Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu más seguro. No hay tiempo en su intimidad, alguien que haga un brazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio, tu hermosión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da, en que se puede comentar, y ese nombre que capaz, fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que dejarás, para salvar tu dignidad. Soy el pecado que te dio, tu hermosión en el amor, soy el pecado que siguió, tu hermosión en el amor, Soy el pecado que te dio, tu hermosión en el amor. ¡Suscríbete!